A tan solo tres semanas de haber dado a luz, la actriz Fernanda Castillo tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Según el reporte, la protagonista de la serie Monarca tuvo que ser trasladada al Hospital Español de la Ciudad de México este lunes 11 de enero del 2021. Desde entonces hasta el día de hoy, ella se encuentra internada. Se dice que Fernanda tuvo que ser trasladada al nosocomio debido a una emergencia presuntamente relacionada con su parto. Tras haber dado a luz al pequeño Liam el pasado 19 de enero del 2020, ahora se ha reportado por su pareja el también actor Eric Heiser que Fernanda efectivamente se encuentra internada. El actor no quiso dar más detalles al respecto, pero se aseguró que él se encuentra sumamente pendiente de ella y no se ha separado ni un solo segundo de su lado. En una muy breve entrevista, Eric Heiser le agradeció a la prensa y a los medios de comunicación, al igual que a los fanáticos que estén al pendiente del artista de 38 años. Aún se desconocen los motivos por los cuales también Eric Heiser no quiso revelar más información al respecto. Acerca de su hijo Liam, tampoco dijo nada, por lo que se infiere que el bebé podría estar al cuidado de su familia. La última aparición que tuvo Fernanda a través de redes sociales fue cuando publicó una fotografía, junto con el personaje que hace de su hijo en la serie Monarca, la cual ha traído enormes satisfacciones para Fernanda, quien interpreta a Sofía Carranza. Todavía en Navidad, esta pareja brindó y compartió en su cuenta de Instagram un mensaje donde pedían por un mejor 2021 para la humanidad. Vale la pena mencionar que su hijo Liam llegó a este mundo el 19 de diciembre del 2020, y no fue hasta el miércoles 23 de diciembre que ellos lo anunciaron. A través de redes sociales ellos publicaron una hermosa fotografía, donde podíamos ver la pequeña huellita del piecito de su hijo. Revelando que su hijo ya tenía 4 días de nacido, la intérprete escribió, En ese momento la noticia claro que nos agarró por sorpresa, inmediatamente sus fanáticos empezaron a llenarla de halagos. Le escribieron a la pareja bonitas palabras, como por ejemplo Sandra Echeverría, Ana Brenda Contreras, Camila Sodi, Mauricio Martínez y muchos más. Lo que es bastante raro para los seguidores de Fernanda Castillo, es que desde que la actriz anunció su embarazo, ni ella ni su pareja han dejado de compartir momentos tan especiales a través de los meses de gestación, como por ejemplo una sesión de meditación y preparativos para el recibimiento del bebé. Fernanda incluso publicó una imagen, donde podemos apreciar la muy bonita habitación para el bebé. A sus 38 semanas de embarazo, Fernanda Castillo anunció que ella ya estaba lista para recibir a Liam, su primer hijo, pues toda la decoración de su habitación había quedado lista. Al pie de esta fotografía, Fernanda Castillo escribió, Cierro los ojos y ya estás aquí. Hashtag 38 semanas. Hasta este momento todavía no se tienen detalles acerca del estado de salud de la actriz, aunque fuentes cercanas afirman que en la madrugada de hoy, Fernanda fue dada de alta. Sin embargo, ni Eric ni la actriz han dicho algo al respecto. En redes sociales todavía se mantienen, completamente en silencio. Aún así, esperemos que la salud de Fernanda Castillo esté completamente bien. Si va a seguir internada o ya la dieron de alta, que se recupere al 100% para que pueda continuar disfrutando al máximo a su hijo Liam. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.